... Rafael, ¿cómo estás? Espérate que voy a salirme a saludar, vale, venga ¡Hombre, hermano! ¡Hombre, hermano! Rafael, buenas tardes Un abrazo, hermano Un abrazo, hermano Bueno, ya me conoce, ¿no? Soy funcionario de prisión He venido aquí a la serie de ustedes Para que los medios de comunicación Y la gente reconozcan nuestra labor Nuestro trabajo y sepan la voz que desempeñamos Ya nos conocemos ustedes Sí, sí, soy maravilloso Pues muchísimas gracias Bueno, los funcionarios Son la prisión Yo estoy, vamos, el centro Bueno, pues Todos los internos son maravillosos Quiero decirlo Y los funcionarios son espectaculares El trato que tienen hacia nosotros Hacia todos en general Y el comportamiento Tanto de los médicos Como de los enfermeros En general Los cocineros Todo el mundo Bueno, pues son maravillosos Entonces he tenido una experiencia muy bonita Porque la calle no sabe lo que realmente Cómo funciona el centro Pero os puedo decir que es un ejemplo a seguir Es un ejemplo a seguir Porque todos los que trabajan Son maravillosos con los internos Y eso tenemos que agradecérselo Porque hacen una labor Y ya os digo Que a cada uno De los internos Tratan de darnos lo que necesitamos ¿Cómo se encuentran? Bien Yo estoy bien Estoy bien Porque estoy bien He estado bien atendido Los compañeros Bueno, pues son muy buenas personas Los internos Bueno, con sus dificultades Y sus cosas Pero bueno Yo estoy contento De haberlos conocido Porque son personas Son personas normales Y estamos aquí Bueno Hemos estado aquí ¿Qué plan tiene hoy? ¿Qué plan tiene hoy? ¿Plan? Bueno, pues ahora iré a mi casa ¿No? A comer ¿No? A comer Mis hijos, mis nietos Y algunos amigos Que van a estar allí Los niños Ya les digo Así que no molesto más ¿Qué le ha dicho la familia, Rafael? La familia Bueno, pues están muy contentos Los pobres Se enteraron Bueno, pues ya ves tú ¿No? ¿Esperabas salir tan pronto? O bueno Supongo que se le ha hecho muy largo No, bueno Largo Pienso Pensar de que Realmente cuando El trato que tiene uno Con los funcionarios Con los compañeros En definitiva La comida es excelente La que ponen aquí Que ojalá En el 99% De las casas españolas Comiesen Como se come aquí Es una comida excelente Y por lo tanto Os digo que Estoy contento Porque el trato Es maravilloso Sin que ya sabéis No quiero entreteneros más ¿Eh, hermano? Venga Y perdonad Muchas gracias, Rafael Venga, hermano Venga Es que te bajas ¿Eh? Venga Ya quiero despedirme de este hombre Que me ha hecho un poco Nada Ya lo explicaré Ya Ya